Fidencio Constantino, mi corazón te llama, porque tú solo sabes cómo al Señor se llama. Porque tú solo sabes cómo al Señor se le ama, subiendo la montaña con su pesada cruz, hasta llegar glorioso a los pies de Jesús, hasta llegar glorioso a los pies de Jesús. ¡Qué bella luz alumbra esta hermosa mañana! Allá en el cielo espero a la Guadalupana. Allá en el cielo espero a la Guadalupana. Fidencio Constantino al cielo se elevó y a todos el camino el niño nos dejó. Y a todos el camino el niño nos dejó. Fidencio Constantino al cielo se elevó y solo las espinas del suelo se llevó. Y solo las espinas del suelo se llevó. Fidencio Constantino al cielo se elevó. Y solo un gemido del mundo se llevó. Y solo un gemido del mundo se llevó. Fidencio Constantino al cielo se elevó. Las aves muy calladas volaron en silencio. Siguiendo van los pasos del niñito Fidencio. Siguiendo van los pasos del niñito Fidencio. Santa Teresa dice, seguidme en el camino para poder llegar con mi hijo Constantino. Para poder llegar con mi hijo Constantino. Las puertas de la gloria se abrieron en silencio. Para darle la entrada hoy al niño Fidencio. Para darle la entrada hoy al niño Fidencio. La mesa están sirviendo los ángeles del cielo. Para llegar glorioso a los pies de Jesús. Para llegar glorioso a los pies de Jesús. Eran las dos de la tarde cuando el niño murió. Y a todos sus enfermos solitos los dejó. Y a todos sus enfermos solitos los dejó. Y a todos sus enfermos solitos los dejó. Padre eterno te ruego por tu hijo y por su cruz. Concedas a las almas el perdón y la luz. Concedas a las almas el perdón y la luz. De lo alto en las llanuras con un estrecho abrazo. Llegaron las columnas de Fidencio a Espinazo. Llegaron las columnas de Fidencio a Espinazo. Fidencio a Espinazo. Oh mi divino niño, encanto de mi amor. Fidencio Constantino, danos tu bendición. Fidencio Constantino, danos tu bendición. Fidencio a Espinazo. Fidencio a Espinazo. Gracias por ver el video.